Ya está nuestro Camilo Loret de Mola listo con todo lo que está sonando en Cuba. ¿Cómo estás Camilo? Feliz comienzo de semana. Gracias, igualmente Mario. Mira, lo que nos llega son las imágenes de los exorcismos religiosos realizados en La Habana por el pastor evangelista Oscar Bertrán, en especial con niños. Él dice que el acceso al internet y a los equipos de computación de los muchachos es abrirle la puerta a los demonios y que él con esta ceremonia consigue sacarle el demonio de adentro a los niños cubanos. Tiene muchas críticas, ha levantado mucha polémica. Hay inclusive hasta quien dice que eso es un acto que se hace de uno en uno y no de siete y ocho muchachos a la vez. Fuera el demonio, además, es con consentimiento de los padres. No están solo los niños, están con los padres. Pero como pueden ver, ustedes saben las críticas que le dice que son, como pueden ver, hasta seis muchachos, siete muchachos en el suelo haciendo estas labores nada habituales en Cuba. Pero bueno, hay un pastor sacando demonios que le entran por la computadora. Recuerdo a veces la ley de la Florida también, la que se está tratando de pasar sobre las redes sociales. Señores, también quedó captado en cámara el momento en que varios cubanos se lanzaron al suelo, al piso a recoger los granos de arroz y los frijoles que había lanzado un vendedor a quien le habían decomisado la mercancía en una feria agropecuaria en La Habana. El hecho ocurrió en el reparto Río Verde, esto es en el municipio capitalino de Bollero, luego de que un inspector, en coordinación con la Policía Nacional Revolucionaria, decomisaron los productos a este cuentapropista, supuestamente por violar los límites de precios, o sea, por vender más caro de lo que debía. El vendedor indignado y bien molesto, arrojó parte de la mercancía al suelo como acto de protesta. Las personas en el lugar, a diferencia de brindarle solidaridad, lo que hicieron fue lanzarse corriendo a recoger lo que estaba en el suelo. Increíble. Señores, y una madre cubana fue al hospital con sus hijos en busca de ayuda para ponerse un yeso. La mujer al ver la inoperancia del lugar explotó, tres horas estuvo esperando, tres horas para que le pudieran poner un yeso, y empezó a gritar de todo allí los médicos. Entonces le decía, ahora te vas porque nos maltrataste. Y él decía, no, esto es una impotencia médica. Veamos un momento del enfrentamiento de la madre con los supuestos doctores. A las 3 de la tarde estoy aquí con dos niñas chiquitas con hambre. Te lo estoy diciendo, me fallé contigo de hoy, si yo quieres andarle la placa a México, pobre hija, p***a. Pero mi papá es dolor, que tú te prensas. Y yo estoy aquí con dos niñas chiquitas, vamos. Y ella porque se pagó conmigo, porque le dijeron unas cuantas cosas, que está haciendo esto. Y la niña tiene hambre. No importa, que se vayan. Yo estoy grabando, no importa. Que a las 3 de la tarde chiquitas le den hambre aquí, ni tú ni nadie te vas a dejar a comer. Aquí hay una potencia médica. Que eso es una p***a. Ya no aquí tengas que llamar. Para poner un p***a de eso. Al final hay otro paciente pidiéndole que no siga porque se va a ir el médico y no va a poder atenderlo a él. Pero increíble, lo peor es que no hay otra opción. O juegas con esa liga o no te ponen el yeso. Increíble, la potencia médica. Lo que está sonando en Cuba. Seguimos con más aquí en Mega TV, donde se decide la política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!